De quien se sabe muy poco en las últimas horas es del alcalde de Fraijanes, sobre quien pesa una investigación por supuestas irregularidades en el cobro de impuestos. Por segundo día consecutivo, el equipo de Azteca Noticias intentó platicar con el alcalde de Fraijanes, Marco Tulio Meda. Sin embargo, la respuesta fue la misma. El jefe Edil no quiere manifestarse sobre la decisión de una sala de retirarle la inmunidad para que sea investigado por supuestas anomalías en el cobro del impuesto único sobre inmuebles. Tras los señalamientos en contra del alcalde de Fraijanes, el señor Marco Tulio Meda, a quien ya le fue retirada la inmunidad, hoy venimos a su despacho, acá a la municipalidad de Fraijanes, para que nos manifestara su punto de vista o su opinión al respecto de esa problemática. Sin embargo, nos indicaron que él no podía atendernos, que se encontrara almorzando. Ya son las tres de la tarde y no se sabe a qué horas él va a regresar. Sin embargo, la población de Fraijanes opina esto. Muchos prometen y a la hora no cumplen. Y la verdad, lo que él hizo, verdad, es un mal, porque son los impuestos que uno pagaba aquí, los que él estafó, pues, y es que es así. Y que la ley lo juzgue y que la ley se encargue de él. Ah, sí, las fincas que ha comprado, ha comprado varios terrenos, y que de la noche a la mañana les enriqueció. La molestia por parte de habitantes del municipio de Fraijanes es evidente, pues durante años le dieron un voto de confianza al alcalde y consideran que no es justo que se les pague de esa manera. Realmente es bastante escandaloso eso, porque uno espera de sus autoridades lo mejor, ¿verdad? Gente honrada, gente honesta, hemos votado por ellos confiando en ellos. Y con el defraud de esta manera realmente es terrible. Naturalmente, pero que se aplique la ley, ¿verdad? Que sea pareja, no solo al delincuente común, sino también a los que nos presiden. Si él ha sido investigado, es ser por algo, pues, pero 100% nosotros aquí en Fraijanes no sabemos qué está pasando. Yo sí lamento que estén haciendo esto los alcaldes, pues, porque realmente si ellos quieren a nuestro país, no debían de hacer esto, ¿verdad? Las opiniones coinciden, los pobladores del municipio de Fraijanes les piden a las autoridades que investiguen este caso lo más pronto posible, ya que se trata del dinero o de sus impuestos. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.